Planificar lo que vamos a comprar es la mejor manera de no desaprovechar nada. Comprar por comprar es una tontería. Cuando tiramos los alimentos estamos tirando todos los recursos y todo el trabajo que hay detrás. Hay esfuerzo, hay sacrificio, hay una lucha diaria. Todo lo que ha costado sembrar las semillas, recogerlas, el campo es duro, la pesca, para qué contar, ¿no? Si se nos pone feo en el frigorífico lo tiramos. Y el concepto de la belleza de las cosas es relativo. Lo más importante de un producto es el sabor. Deberíamos pensar en esto. Porque si apostamos por nuestros ganaderos, nuestros agricultores, estamos creando riqueza en el entorno, que es cíclica. Es una rueda en la que todos tenemos que estar beneficiados, desde el consumidor hasta el que lo produce. Muchos productos tienen más de siete vidas. Tenemos que seguir haciendo lo que hacían nuestros mayores, no desaprovechar nada. Al final el producto más caro es el que no se consume. En el país más rico del mundo no se tira nada. No se tira nada. Nada. No. Nada. No.